¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a estar dando una lista de los posibles 10 refuerzos que podría llegar a traer River para reforzar el plantel que será conducido por Martín de Micheles, el nuevo entrenador del más grande. Ya está viendo los informes que le dejó el ex-DT, el más ganador de todos los tiempos, Marcelo Gallardo, y a partir de ahí deberá decidir cuántas incorporaciones hace en el próximo mercado de pases para que River obviamente tenga un plantel competitivo. Porque si bien es cierto que el 2022 no fue para nada bueno en mi opinión, sobre todo en cuanto a los resultados y en cuanto a partidos muy determinantes en los cuales la mayoría de los jugadores no estuvieron a la altura, tampoco se puede decir que el plantel en general de River sea malo. Tienen muy buenos futbolistas, muchos que ya se han coronado campeón durante el 2021, pero aún así seguramente faltan refuerzos como para volver a pelear la Copa Libertadores. Y dependiendo de lo que opine de Micheles, esta lista de futbolistas que voy a estar nombrándoles ahora pueden ser algunos de estos jugadores que finalmente se pongan la camiseta del más grande de cara al 2023 para ayudar a reforzar el plantel, siempre y cuando, obviamente, de Micheles y también Enzo Francescoli estén de acuerdo en la contratación de cada uno de ellos. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con uno de los futbolistas más pedidos por el público millonario porque Rodinei, jugador que hoy por hoy está vistiendo la camiseta del Flamengo de Brasil, ha sido de los jugadores más pedidos por el público del más grande desde que se conoció la noticia de que el propio jugador le habría pedido a su representante que vea si había alguna posibilidad de que se ponga la camiseta de River de cara al próximo año. En su momento, Esteban Elvich y Fuertes, que hoy por hoy está participando en el programa F360 por ESPN, que es amigo íntimo del agente deportivo de Rodinei, comentó que el propio jugador tenía ganas de venir al fútbol argentino más precisamente a ponerse el manto sagrado. Muchos hinchas de River comenzaron a ilusionarse con la chance de que el defensor de 30 años, que cumplirá 31 a fines de enero del 2023, se ponga la banda a partir del próximo año dado que finaliza su vínculo con Flamengo ahora el 31 de diciembre y no hubo ningún avance en cuanto a su renovación, si bien en el último tiempo y luego de la obtención de la Copa Libertadores 2022 con el conjunto de Río de Janeiro habría habido algún acercamiento, la realidad es que Rodinei tendría pensado abandonar el mengao de cara a la siguiente temporada. Conocía la noticia en su momento hace dos meses aproximadamente, quien salió a hablar en Inespie en Brasil fue Ricardo Cheit, su representante quien admitió el interés del millonario y también el interés del propio jugador en ponerse la camiseta de River. Por ahora, en el más grande no alzaron la voz de manera oficial respecto al nombre de Rodinei, aunque seguramente empiece a sonar cada vez más fuerte de acá a fin de año. Cabe destacar que Rodinei nunca salió del fútbol brasileño y la idea de probarse en el fútbol argentino podría seducirlo después de haber defendido los colores de equipos muy importantes de Brasil como lo fueron Corinthians, Internacional y en el último tiempo Flamengo. También hay que tener en cuenta que ocupa cupo de extranjeros, pero con la doble ciudadanía obtenida por Nicolás de la Cruz, River puede traer dos extranjeros porque tiene dos lugares a disposición para incorporar futbolistas nacidos fuera del territorio argentino. Recordemos que la AFA permite un límite de seis extranjeros, pero solo cinco pueden firmar planilla. Hoy en el plantel del más grande hay cuatro jugadores que ocupan cupo, Miguel Ángel Bolja, Juan Fernando Quintero, Paulo Díaz y Robert Rojas. Hay lugar para traer a alguien más y Rodinei podría ser una opción, teniendo en cuenta que en el lateral derecho hoy por hoy están Robert Rojas recuperado de una lesión pero todavía sin minutos oficiales y Marcelo Andrés Herrera con un nivel un tanto irregular durante todo el año, mucho mejor al final de la temporada que en el inicio. En total Rodinei disputó 159 partidos con la camiseta del Flamengo desde que arribó en el año 2016, aunque en el medio estuvo a préstamo 18 meses en el Inter de Porto Alegre. Consiguió ocho títulos, entre ellos, además de la reciente obtención continental, logró la Copa Libertadores en el año 2019 ante River en el Estadio Monumental de Lima, por lo que fue campeón de América en dos oportunidades y podría ser uno de los primeros esfuerzos para el millonario de cara al 2023. Continuamos con Nahuel Bustos, un futbolista que River ya ha ido a buscar en anteriores mercados de pases o por lo menos ha preguntado por él, y si bien es cierto que en primera instancia no tendría intenciones de regresar a la Argentina, hay algunas cuestiones que se han dado y también teniendo en cuenta que es probable que Di Michele pueda o no perder algún delantero para reforzar el plantel, que Bustos pueda o no convertirse en refuerzo de River. Tiene 24 años, se desempeña como atacante, puede jugar por todo el frente de ataque, siempre fue una opción pero quizás nunca una prioridad para reforzar el plantel millonario. A mediados de este año había finalizado su contrato con el Girona de España, club en el cual consiguió el ascenso a la primera división del fútbol español, y uno imaginó que había dos opciones, o que iba a continuar en el fútbol del viejo continente para jugar en la primera división de un país europeo, o que podía llegar a venir a River. Sin embargo, ninguna de esas dos cosas sucedió, y se terminó yendo a jugar a préstamo al San Pablo de Brasil. En el más grande hicieron un intento para traerlo cedido a principios de año, pero fue imposible porque había que esperar a que terminara su vínculo con el Girona, desde el momento en el cual estaba en Talleres de Córdoba, que Gallardo quería tener a bustos en River, ahora podría llegar con el muñeco ya fuera del equipo de Núñez. Según el de temas ganador de la historia del club, el futbolista juntaba todas las condiciones como para ponerse la banda, y es por eso que seguramente si se dan ciertas circunstancias, lo más probable es que hagan un intento por incorporarlo ahora a fin de año, siempre y cuando Martín de Michelis pida reforzar la delantera, algo que no sabemos si sucederá. Más allá del deseo que tuvo el muñeco, y también que en su momento tuvo el jugador de salir, sabían que en enero de este año iba a ser muy complicado que se convirtiera en refuerzo, y es por eso que los dirigentes apuntaron todos los cañones en su momento a Valentín Castellanos, que tampoco pudo llegar por motivos económicos. Tuvo un gran semestre en España, el primero de este 2022, y esperaba dar un salto en cuanto a su carrera como futbolista profesional en el mercado de pases de mitad de año. Peleó por ascender y consiguió finalmente el ascenso a la primera división del fútbol español. En el Girona, 82 partidos, 15 goles y 5 asistencias. Sin embargo, el San Pablo, y por una cuestión claramente económica, pisó el acelerador a mitad de año y se quedó con el delantero. Los dirigentes del Citigroup, que son sus representantes, querían meterlo en un equipo del fútbol de Europa, pero, como no pudieron hacerlo, decidieron únicamente priorizar una cuestión económica, y es por eso que claramente San Pablo estuvo por encima de River. Seguramente pueda seguir de sesión en sesión hasta que encuentre una institución que lo compre definitivamente. En el San Pablo tampoco vive el mejor de los presentes. La opción de compra que tiene el conjunto brasileño para adquirirlo de manera definitiva es de 6 millones de euros y es muy poco probable que sea ejecutada, lo que quiere decir que a fin de año podría cambiar de club otra vez. Con el objetivo de encontrar continuidad, River podría volver en su búsqueda. Hoy por hoy el millonero tiene cuatro atacantes, Borja, Beltrán, Solari y Suárez, y dependerá exclusivamente de Demichelis si se contrata a un otro delantero. Y continuamos con uno que estuvo jugando en el fútbol local en esta última temporada, pero cuyo pase pertenece a un equipo de Europa. Estamos hablando de Facundo Colidio, delantero, que en la última temporada, más precisamente durante todo el 2022, estuvo seguido en Tigre, equipo que por ejemplo fue subcampeón de la Copa Liga Profesional en el primer semestre de este año, y además que ha clasificado para disputar la Copa Sudamericana de cara al 2023. Además hay que tener en cuenta que Colidio surgió de las inferiores de Boca Juniors. Termina su sesión con el Matador en diciembre y debe volver al Inter de Milán, equipo italiano que es el dueño de su pase. En su momento el conjunto del viejo continente lo adquirió en el año 2018 desde el Ceneice por una cifra cercana a los 8 millones de euros y en principio tiene intenciones de volver a prestarlo. Tigre, que jugará la Copa Sudamericana, como dije recién, quiere extender el préstamo pero no sería tan sencillo. El delantero surgió de las divisiones menores de Boca, convirtió 5 goles, brindó 6 asistencias y disputó 26 de los 27 partidos correspondientes a la última liga profesional. El más grande claramente lo tiene en carpeta, además de que su representante lo está ofreciendo a distintos equipos acá de Sudamérica como para que pueda quedarse a competir en torneos continentales, porque en Europa no habría ningún club de primera o segunda línea que esté interesado en él, tendría que volver a jugar, por ejemplo en la Liga Belga donde tuvo mucho reconocimiento y se ganó la titularidad, pero la realidad es que hoy por hoy está buscando su representante otra cosa para Colidio. La opinión del nuevo entrenador será grave en relación, como dije antes cuando hablé de bustos, a la cantidad de delanteros que quiere tener en el plantel. Y otro punto a tener en cuenta es que Colidio ya le marcó al millonario vistiendo la camiseta de Tigre. El 11 de mayo de este año en el Estadio Monumental, por los cuartos de final de la Copa Liga Profesional, Colidio le dio el triunfo al matador sobre el millonario. A los 21 minutos del segundo tiempo, luego de que Tigre empezara ganando con un gol de Retegui y posterior había empatado Enzo Fernández para el millonario, Retegui aprovechó un error en la salida de Paulo Díaz y definió muy bien ante Franco Armani para sellar el resultado final. El equipo de Diego Martínez dio el batacazo y clasificó las semifinales donde dejarían el camino ante Argentinos Juniors para posteriormente perder la final con Boca. En cuanto a Colidio, en el viejo continente siguió despertando miradas y recibió muchos elogios en su momento, a tal punto que fue comparado con Paulo Dybala y Mauro Cardi. Más allá de su arranque prometedor en enero de 2018, en las categorías menores del Inter, donde por ejemplo marcó un doblete para el triunfo 2-1 ante Roma, que le valió al Inter ganar la Supercopa de Primavera, lamentablemente al delantero santafesino le pasó lo mismo que en el Ceneice. No llegó a debutar en la primera división del Inter, después fue a Bélgica donde sí logró continuidad, pero tuvo que volver a la Argentina para tener mayor reconocimiento. Hoy en River, si es que se necesita un delantero, Colidio podría ser una opción porque juega por todo el frente de ataque. Y vamos a continuar ahora con dos futbolistas que son dos arqueros, que en principio la única posibilidad de que pudieran llegar al millonario es si Franco Armani llega a abandonar el club. Porque caso contrario, River tiene muy bien cubierto el arco, tanto con el pulpo como titular indiscutido, esto está claro, pero ese que el centurión, las veces en las cuales le ha tocado estar dentro del terreno de juego, bajo los tres palos del arco más grande del mundo, siempre ha estado a la altura de las circunstancias. Pero aún así, hay que mencionar a estos dos arqueros, vamos a comenzar con el primero que es Sergio Rochette, arquero que encima va a ser titular en la selección uruguaya de cara al Mundial, por lo que en caso de que Armani se fuera, River estaría reemplazando a un arquero mundialista con otro arquero mundialista. Rochette tiene 29 años, está defendiendo hace ya cuatro temporadas, desde el año 2018 la camiseta de Nacional, y su contrato con el bolso termina el 31 de diciembre del 2023. Si hubo algo que cautivó en su momento a los directivos de River, y también a Enzo Francesco, el manager del club, que es el que lo llamó en definitiva a sus representantes, como para ver cuáles eran sus condiciones, fueron los números de Rochette durante este 2022. Disputó un total de 3.945 minutos divididos en 44 partidos, le marcaron tan solo 26 goles y mantuvo la valla invicta en 24 ocasiones, en más de la mitad de los compromisos, pudo mantener su arco en cero. Con Nacional lamentablemente quedó afuera de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en una zona que compartió con Estudiantes y Vélez, equipos argentinos que pasaron a los octavos de final, y el Bragantino de Brasil. Salió tercero en su grupo y en la Copa Sudamericana fue eliminado en octavos de final, frente al Atlético Goianense de Brasil, luego de haber dejado en camino a Unión de Santa Fe. Además, un punto a tener en cuenta en el caso de Rochette, es que tiene un buen recuerdo individual contra River, aunque no un buen recuerdo colectivo. ¿Por qué digo esto? Porque a finales del 2020, en diciembre más precisamente, por los cuartos de final de la Copa Libertadores, esa edición que se terminó jugando entre 2020 y el inicio del 2021, a causa de que estuvo parado por la pandemia por coronavirus, Nacional y River se enfrentaron en esa fase. Tuvo una enorme actuación en el encuentro de ida, más allá de que el millonario haya ganado por 2 a 0, le contuvo un penal a Rafael Borré, y fue gracias a Rochette que Nacional quedó vivo para el segundo encuentro. En la vuelta, se fue expulsado cuando el encuentro iba tan solo 0 a 0, porque cometió una falta al borde del área sobre Matías Suárez, Nacional terminaría perdiendo 6 a 2 en condición de local, y 8 a 2 en el global contra River, pero Rochette tuvo una buena actuación en general, más allá de haber visto la tarjeta roja. Es una de las figuras del actual equipo campeón de Nacional de Montevideo, que se quedó con la Liga Uruguaya, y se quedó con el puesto de arquero titular de la selección charrúa desde la llegada de Diego Alonso, nuevo director técnico de la Celeste a partir de enero de este 2022. Es por eso que sería una gran opción en el arco, siempre y cuando, y como dije al principio, Franco Armani se vaya por algún motivo del más grande. Y el otro guardameta del cual vamos a hablar también es uruguayo, pero está más acá en el fútbol argentino, o por lo menos ha atajado el último año en un equipo de nuestro país. Estamos hablando de Santiago Mele, arquero de 25 años cuyo pase pertenece al equipo de Plaza Colonia, institución uruguaya, pero que estuvo asedido durante todo el 2022 en Unión de Santa Fe, club en el que mantuvo la Valle Invicta en 12 oportunidades en 41 partidos. E integró además la pre-lista de la selección uruguaya para el Mundial de Qatar. Lamentablemente no estuvo finalmente entre los tres arqueros seleccionados para jugar la Copa del Mundo. Ganó experiencia internacional en la última Copa Sudamericana. Unión tuvo una muy buena edición, más allá de haber quedado eliminado, como dije antes, frente a Nacional de Uruguay, porque ganó su grupo, zona que compartió con Fluminense de Brasil, Junior de Barranquilla y Oriente Petrolero. Recordemos que en la fase de grupos de la Copa Sudamericana pasa el primero, por lo que Unión estuvo muy bien en esa zona y además Mele tuvo una actuación muy pero muy destacada en el partido en el cual enfrentó a Fluminense en Río de Janeiro. Empataron 0 a 0, pero el arquero uruguayo le atajó un penal sobre la hora a un futbolista del conjunto brasileño y es por eso que Unión, gracias a ese empate, terminó clasificando a la siguiente fase. Con el equipo tatengue complicado para girar los dólares que necesita para comprar definitivamente su pase, Enzo Francescoli apareció interesado en llevarse al arquero charrúa siempre y cuando, y esto lo repito porque algunos seguramente se preguntarán por qué River iría en búsqueda de un arquero, si Franco Armani abandona el club. El millonario que empieza a reconstruirse y vivir la era post-Gallardo buscaría al sucesor de Armani en el arco, aunque todavía el pulpo no ha dicho ningún anuncio en relación a lo que puede llegar a ser su partida del más grande. A Unión se le complicó para adquirir el pase de Mele por, como dije, girar los dólares al exterior. Si bien el pase del arquero no representaría una cifra muy grande porque serían unos 750.000 dólares, números bastante bajos en el fútbol internacional, el club santafesino deberá trabajar hasta fin de año en la ingeniería para poder concretar la operación y así quedarse con el arquero. El Tatengue tiene tiempo hasta el 31 de diciembre para realizar la operación, aunque River estará muy al tanto a lo que suceda, ya que Plaza Colonia se presentó ante la FIFA para pedir la restitución del arquero por falta del pago del préstamo, por lo que de haber una decisión de la casa madre del fútbol, el millonario podría adquirir a Mele antes del 31 de diciembre, obviamente abonando los 750.000 dólares que pretende Plaza Colonia para desprenderse del futbolista. Vamos a continuar ahora con Alan Soniora, jugador de independiente, o mejor dicho que no va a continuar en principio en el rojo de Avellaneda, si bien todavía no está claro cuál va a ser exactamente su futuro, las posibilidades de que quede libre del rojo son aún más grandes y eso haría que River claramente hiciera un intento por él. Soniora tiene 24 años, se desempeña más que nada como mediocampista ofensivo, ha jugado tanto de enganche por delante del doble 5, como también ha formado parte de ese mismo doble 5 siempre al lado de un futbolista más posicional y de marca. River jugará la Copa Libertores, por lo que seguramente necesita algún refuerzo más en la mitad de la cancha, sobre todo si Nicolás de la Cruz y Juan Fernando Quintero terminan abandonando el club. Está claro que el próximo entrenador, como dije, será clave en la cantidad de incorporaciones que van a realizarse y es por eso que Soniora deberá tener el ok en este caso de Martín de Michelis. Hablando ahora un poco del rendimiento del jugador en cuestión, más allá de la temporada independiente, que ha sido muy pero muy floja, no logró pelear ninguno de los torneos, quedó afuera en fase de grupos de la Copa Sudamericana y no llegó lejos en la Copa Argentina, Soniora ha sido uno de los puntos más altos del equipo, sin tener claramente un rendimiento tan elevado. Lo llevó a ser mirado esto en su momento por Marcelo Gallardo, en caso de que el muñeco hubiera asegurado su continuidad. Sin embargo, como Gallardo ya se fue, ahora habrá que ver qué es lo que sucede. Pero no solo el juego de Soniora había convencido al muñeco, sino también a la dirigencia de River, ya que a fin de año quedará libre y lo puede contratar libre con el pase en su poder. Su vínculo con Independiente termina ahora, el próximo 31 de diciembre, en poco más de un mes, y si bien él había declarado en varias oportunidades que le gustaría renovar con el equipo Avellaneda, no se lo ofrecieron hasta hace poco más de dos semanas, y es por eso que prácticamente las negociaciones se acabaron antes de empezar. A partir del 1 de enero se quedará libre con el pase en su poder y podrá firmar un contrato con cualquier club del mundo. Obviamente, más allá de que River lo quiera o no, mucho va a depender de que no reciba tantos ofrecimientos del fútbol del exterior. El más grande no puede recompetir con las economías de Europa, Brasil y los Estados Unidos. Y es por eso que habrá que esperar a ver cuántas propuestas recibe y también cuál es el deseo en definitiva del futbolista. Si bien, también hay que tener en cuenta una cuestión. Todavía no está del todo claro que vaya a quedar libre de Independiente. En estos meses, si no termina renovando con el rojo, se sabrá si el millonario puede o no ir a competir por Signora. En caso de que prolongue en definitiva su vínculo con la institución de Avellaneda, será más complicado porque habrá que negociar directamente con los directivos de Independiente, que serán distintos a los que hubo, por ejemplo, en su momento cuando River renegoció por la venta de Alexander Barbosa o el préstamo de Alex Vigo. Hubo elecciones en el equipo de Avellaneda en el último mes, y es por eso que ahora las negociaciones se harán con una nueva comisión directiva, lo cual podría complicar aún más la llegada de Signora River si es que éste termina renovando su contrato. Continuamos con Walter Kahneman, futbolista muy requerido seguramente por muchos clubes del fútbol argentino. De hecho, no solamente se ha mencionado que River podría ir en su búsqueda, sino también prácticamente los otros cuatro grandes han tenido algún que otro contacto con el representante de Kahneman para saber qué es lo que él pretende de cara al 2023. El futbolista en cuestión tiene 31 años, cumplirá 32 en marzo del año que viene, está jugando todavía en el gremio de Brasil, y estuvo en la segunda división del fútbol brasileño, pero ya le ha tocado ascender en este 2022, por lo que el próximo año jugará el Brasil-Eirao, pero obviamente ningún torneo a nivel internacional. Un punto a tener en cuenta, y más allá de la gran jerarquía que tiene Kahneman, es que estuvo mucho tiempo inactivo, sobre todo en la primera mitad de este año por una dura lesión. Había vuelto a la cancha a entrenarse en mayo con el plantel del gremio después de cinco meses de ausencia, porque en diciembre había sido operado de una lesión en la cadera, pero tampoco pudo tener continuidad por la gran cantidad de dolencias musculares. Después de haber vuelto en junio, disputó tres partidos y volvió a estar imposibilitado desde ese entonces. En anteriores mercados de pases lo han querido muchos equipos argentinos. Además de River, también lo quiso San Lorenzo, que es el club en el cual debutó e hizo las divisiones inferiores, y también preguntaron por él tanto Boca como Independiente. Sin embargo, su situación contractual y el momento económico del país en su momento hicieron que continuara en gremio más allá de las lesiones que ha sufrido. Hoy por hoy, es más beneficioso jugar, en cuanto a lo económico, en un equipo de la segunda división de Brasil que en un club de la primera división de Argentina. Pero el gran punto a favor que lo podría hacer salir de gremio es que el 31 de diciembre acaba su contrato y todavía no ha habido charlas concretas en cuanto a una posible renovación. Está en el club brasileño y desde mediados del 2016 ganó la Copa Libertadores siendo titular indiscutido en el año 2017, por lo que es muy querido por los hinchas del Porto Alegre más allá de haber descendido el año pasado y de no haber competido prácticamente durante todo este 2022. No será River el único interesado y eso podría sugerir un problema. Con el retiro ya consensuado de Javier Pinola, el millonario va a ir en búsqueda de un defensor central zurdo y Martín de Michiris, habiendo jugado mucho en esa posición, tendrá una palabra seguramente muy superlativa a la hora de incorporar un defensor central. Y es por eso que será muy importante saber la opinión del entrenador como para saber efectivamente cuál va a ser el jugador que tanto Enzo Francesco como la dirigencia vayan a ir a buscar en el próximo periodo de transferencias. El millonario le puede ofrecer disputar Copas Internacionales, más precisamente la Copa Libertadores, algo que seguramente no muchos podrán, inclusive el gremio que, como dije antes, si bien ascendió, solamente disputará torneos locales de cara al 2023. Y vamos ahora a ir con dos futbolistas extranjeros por los cuales River debería utilizar sus respectivos cupos que todavía tiene a disposición. Recordemos que tiene dos para incorporar futbolistas nacidos fuera del territorio argentino y hay que ver exactamente qué es lo que sucede. El primero de ellos es Gabriel Suazo, jugador al cual River enfrentó este año en el primer semestre por la Copa Libertadores y también hace poquito en uno de los amistosos que River jugó porque Suazo es el lateral izquierdo titular y es capitán del Colo Colo de Chile. Tiene 25 años y la idea del jugador es irse a finales de este 2022 y River puede ser una opción. Quiere estar en una liga más competitiva que la chilena donde Colo Colo ganó de punta a punta el torneo local y si bien seguramente su prioridad sea Europa porque además hay que tener en cuenta que es el lateral izquierdo titular de la selección chilena, en caso de que el millonario haga una oferta será evaluada por el futbolista. Está buscando dar el salto tanto económico como deportivo. Tiene contrato con Colo Colo hasta el 31 de diciembre de este 2022 y podía negociar un precontrato con cualquier equipo a partir del 1 de julio de este año para irse libre cuando finalice su vínculo. Sin embargo, decidió no hacerlo por agradecimiento al equipo chileno y si podía existir la posibilidad de renovar iba a hacerlo, pero las negociaciones en un principio se han estancado. Es por eso que si no es vendido ahora en este mercado de pases puede ser que el propio Suazo pida un resarcimiento económico para Colo Colo, el equipo chileno no vería dinero en un futuro traspaso de un jugador que es el futuro en el lateral izquierdo de la selección chilena. La idea en River es traerlo libre con el paso en su poder, aunque si hay que pagar un pequeño resarcimiento, seguramente el millonario no tenga problemas siempre y cuando sea el elegido por Martín de Micheles para ocupar el sector izquierdo del lateral defensivo. Milton Casco hoy por hoy es el titular indiscutible en ese sector y Elías Gómez es suplente más allá de que el primero no tiene muchos años más como futbolista profesional, además de que generalmente en las últimas temporadas los jugadores experimentados en ríos suben a ser suplentes y Elías Gómez durante todo este 2022 no ha estado a la altura de las circunstancias. Es por eso que seguramente de Micheles analice, viendo los informes que le dejó Marcelo Gallardo, de traer un lateral izquierdo y nada mejor que traer un lateral izquierdo como lo es Gabriel Suazo. De mucho recorrido internacional, tiene más de 100 partidos en el Colo Colo y siendo capitán en muchísimos de ellos y además en Chile ha jugado también como carrilero por izquierda. Es un jugador que se ha adaptado a bastantes sistemas tanto en el fútbol chileno defendiendo la camiseta de su club como también vistiendo la camiseta del combinado nacional chileno. Es por eso que me parece que sería una opción bastante viable para incorporar para reforzar ese sector del campo de juego algo que seguramente siempre y cuando tenga el aval de de Micheles va a suceder en el siguiente periodo de transferencias. Y vamos ahora con otro jugador como dije que ocupa cupo de extranjero que es Alexis Duarte quizás de los menos conocidos de toda esta lista. El millonario tomó contacto hace aproximadamente 30 días con la dirigencia de Cerro Porteño actual club de arte por el defensor de 22 años. La institución de Núñez comienza a planificar lo que será el próximo año y como dije anteriormente uno de los puestos a reforzar es la zona defensiva algo que ha sido muy flojo en el más grande durante este 2022 de todos los refuerzos que mencioné en este vídeo la mayoría han sido defensores como el último este es el noveno pero el décimo que voy a nombrar también es defensor voy a dejar la lista completa para mencionarla al final. Hablando más puntualmente de Duarte el más grande entró en contacto con Cerro Porteño por la que es la joya defensiva del club con tan solo 22 años Duarte interesó en River el central fue considerado la revelación de la apertura 2020 con 20 años y debutó en la primera división de Cerro Porteño en 2018 cuando tan solo tenía 18 años su situación se puede asimilar un poco a lo que fue la llegada de Robert Rojas que con Guaraní también debutó muy joven en el fútbol paraguayo y es por eso que llegó a River en el año 2019 siendo muy pero muy joven y se terminó ganando un lugar en el once titular de Marcelo Gallardo tanto así que River sintió muchísimo su baja cuando se fracturó en abril de este año en cuanto a Duarte es una de las muy buenas apariciones del fútbol guaraní y con tan solo 22 años es el capitán de Cerro Porteño ya estuvo en el radar de otro equipo argentino a mediados de este 2022 como lo fue Talleres de Córdoba y ahora también es seguido por Atlético Paranaense subcampeón de la última edición de la Copa Libertadores Duarte debutó en el año 2018 en un encuentro entre Cerro Porteño y 2 de Mayo por la Copa de Paraguay cuando dirigía al español Fernando Juguero el defensor llegó a Cerro Porteño en las juveniles e hizo toda la carrera en inferiores hasta llegar a primera división hasta este momento jugó 41 partidos con la camiseta del cintelón paraguayo y 7 de esos fueron por la Copa Libertadores de América de este año en donde Cerro Porteño llegó a los octavos de final instancia en la que quedó eliminado con el Palmeiras de Brasil en caso de venir al millonario tal como sucedió en el caso de Gabriel Suazo y también de Rodinei ocupará cupo extranjero pero River tiene 2 a disposición debido a que Nicolás de la Cruz consiguió la doble ciudadanía y en cuanto a su contrato Duarte tiene vínculo con Cerro Porteño hasta el 31 de diciembre del 2023 no habría a pesar de que todavía tiene un año más de vínculo que poner una gran cantidad de dinero como para quedarse con su pase y a pesar de esto River podría comprar solamente un porcentaje de la ficha como para finalmente hacer que el futbolista paraguayo se convierta en refuerzo de River de cara al siguiente mercado de pases y para finalizar vamos a hablar nada más y nada menos que un jugador que va a representar a la selección argentina en el mundial estamos hablando de Nicolás Otamendi si miramos todos los jugadores que mencioné en este video Rodinei Rochet Mele Kahneman Suazo Duarte y Otamendi son 7 jugadores defensivos 5 defensores y 2 arqueros lo que quiere decir que ha sido la principal falla de River en este 2022 más allá de que como dije en caso de los guardametas únicamente llegarían al club si es que Armani se va pero hablando otra vez de Otamendi con el nivel defensivo que River ha tenido en esta temporada el pedido de los hinchas de la llegada de Otamendi fue muy grande en el último tiempo si bien nunca lo ha declarado el central siempre mostró su clara simpatía con el millonario el que si habló oficialmente fue su hermano que en su momento dijo que le gustaría que el central se ponga definitivamente el manto sagrado porque es el equipo del cual es hincha seguramente el millonario vaya en búsqueda de más centrales ya se sabe que Pinola no va a seguir y Otamendi puede jugar tanto de primer como de segundo defensor central y además puede haber otros futbolistas en la zona defensiva que se vayan a ir porque si bien Mamana y Maidana aseguraron su continuidad no se puede asegurar de que Díaz Martínez y González Pires sigan en River de cara al próximo año pero hablando más precisamente de Otamendi tiene contrato hasta el 30 de junio del 2023 y la realidad es que sería bastante complicado que pueda salir del Benfica seis meses antes mucho dependía a mediados de año cuando se hablaba de la posibilidad de que Otamendi llegara a River en enero de la competencia internacional que iba a tener el equipo portugués de cara al segundo semestre de la temporada es decir el primer semestre del 2023 y la realidad es que el Benfica tuvo una excelente fase de grupos en la UEFA Champions League eliminó a la Juventus y salió primero en una zona en la que compartió con el Paris Saint Germain donde juegan las estrellas como Lionel Messi y Neymar y Mbappé entre otros y en los octavos de final va a estar enfrentando quizás al equipo más débil de todos que es el Brujas de Bélgica por lo que seguramente el Benfica alcance nuevamente los cuartos de final de la máxima competición europea a nivel clubes lo que quiere decir que es muy complicado que Otamendi vaya a dejar Benfica teniendo en cuenta que esta puede ser la última posibilidad que tenga de disputar un torneo como la UEFA Champions League lo que será positivo es que en caso de venir a River a mitad de año llegará con mucho recorrido internacional a nivel europeo y con un mundial encima recordemos que hay muchas posibilidades de que Otamendi sea titular en gran parte de esta Copa del Mundo de Qatar que estará comenzando o que mejor dicho que ya comenzó pero no para Argentina y hay muchas posibilidades de que sea titular en la mayor cantidad de partidos por lo que River a mitad del próximo año podría traer a un gran jugador mundialista para cerrar y dar mi opinión en relación a todo esto está claro que no se sabe efectivamente cuántos refuerzos va a traer River porque mucho dependerá de las charlas que pueda llegar a tener Martín de Mijelis con Enzo Francescoli lo que sí estamos seguros es que River va a tener que traer incorporaciones si es que quiere pelear todos los torneos de cara al 2023 también es seguro que si River quiere pelear más competiciones lo que deberá hacer es de Mijelis sacarle el jugo a los futbolistas que no han podido tener el mejor rendimiento en este 2022 con eso y con la llegada de algunos de estos refuerzos porque no van a llegar los días que mencioné en este video seguramente River arma un plantel competitivo para pelear tanto la Copa Libertadores como los torneos locales en la siguiente temporada esperemos que las negociaciones no se hagan tan extensas y para que el inicio de la pretemporada es decir en enero cuando River tenga que viajar a los Estados Unidos el nuevo cuerpo técnico ya tenga algún que otro refuerzo para justamente empezar a armar lo que será el plantel de cara al 2023 y para que el equipo que debute a fines de enero en el torneo local sea el que de Mijelis tenga en mente para iniciar de la mejor manera la competencia oficial gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo video y y Gracias por ver el video.